¿Cómo están? En mi calidad de Intendente Municipal, este es un mensaje específicamente para los comerciantes, los proveedores de servicios. Estamos ante una situación de emergencia nacional. La gente necesita proveerse de productos de primera necesidad o productos esenciales. Sabemos que esta situación ha generado y va a seguir generando notables problemas y pérdidas económicas para todos los sectores de la economía, para todos los sectores de la producción, para todos los sectores de la sociedad. Pero fundamentalmente, como siempre, afecta a aquellos que menos tienen, a aquellos que menos pueden, a los más humildes. Por eso, les pedimos, por favor, que respeten los precios máximos que se fijen a nivel provincial o a nivel nacional o que se mantengan o retrotraigan los precios al mes de marzo o al principio de toda esta situación de declaración de emergencia. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y que realmente la sociedad se lo va a agradecer. Por favor, no aumenten los precios. Gracias por ver el video.